¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que estén bien Y yo gracias a Dios, estoy bien Vamos a ir al dojo Estoy metiéndole duro y parejo Al Dragon Ball FighterZ Únete a un torneo de poder, hice todos los torneos del poder Hice todos los entrenamientos Pero hay varios entrenamientos que me faltan Uno, dos Para completarlos, que no me salen Comenzar el entrenamiento Y quiero mostrarles, en realidad no quiero mostrarles Quiero ver todos los movimientos especiales De todos los personajes Voy a arrancar con esto Con Goku, con Yamcha y con Tenchihan Me he dado cuenta que a veces Estoy lejos del micrófono Y no tomo bien la... Tenemos cualquier También eléate, el campo rocoso Y no toma bien la voz No he visto todos los movimientos especiales De todos los personajes Así que bueno, arrancamos con Goku Temos el codazo pesado Que se realiza diferente Y en lanzamiento por el codazo pesado, suave El medio El ligero, el medio Y el fuerte Que consume una barra de aquí Ah, bien Y tenemos el lanzamiento tranqui Bien Lanzamiento medio Que es que... Ah, está combinado con una patada Tiene más recorrido Y está combinado con una patada de ese Entendido Y el fuerte Con el golpe fuerte Que consume una barra de aquí Bien El del Kamehameha Bien, vamos con el Kamehameha Todos denmen su energía Ahora, medio Para atrás Y la Ok Ah, bien Es más fácil que hacer dos veces para abajo Que la Medio Para atrás La gente La pequeña La puedes cargar tres veces No puedes lanzar la gente Y dama Antes sin tenerlo cargado La simple De nivel 1 El tema es que está Goku Estoy... Estoy yo Lo tengo Bueno Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Disparo descendente Mientras estás en el aire Muy bueno ese Muy, muy bueno Abajo Y el I Y se teletransporte Y Y me pongo un equipo El Kaioken Este Kaioken por 20 Claro, Kaioken por 20 Kaioken por 3 Vamos por Kaioken por 3 Porque tienen que... Si no el Kaioken Tiene que ser Que consume una barra Cuando hay un aliado Cuando no hay aliados Es por 20 Eso es por 3 Y queda la Super Genkidam Muy bueno Si te saca más de la mitad de la vida Vamos con Tenchihan Puño de pelota Y golpe Golpe de... Golpe de pelota Deslizamiento por el piso Ese es el... Debit El medio El fuerte No tengo que pegar El fuerte Gasta una barra De King Ahora se me Una copia Tengo un golpe de grulla Debit Medio Y el fuerte Gasta Una barra de King Pero el daño No creo que sea mayor el daño Capaz que el fuerte Es bloqueable ¿Saben que no es Mayor el daño? El Todompa Me gusta el Todompa Me vuelto Me dio para atrás Y la El Kikohu Está muy cheto No le veo el daño Y para atrás está el Neo Kikohu A ver Es más cheta la animación Y el daño es mayor Está muy buena la animación Neo Kikohu Y después tenemos El adiós ten Pero ¿Cuál es la condición Que tengo que hacer? A ver Con el RB Es Neo Kikohu Bien Y el adiós ten Es con el RP Es sencillo Vamos Con Yamcha Puño Del colmillo Del lobo Bien Puño del colmillo Del lobo Reverso Puño del colmillo Del lobo No le veo la diferencia Ah Es bárbaro Dice mal recién Si no está A distancia Si no está Al Para agarrarlo Se teletransporta ¿Por qué a veces Lo agarra y a veces Se teletransporta Ese no Ese es con el golpe débil Con el golpe medio Que teletransporta Y puedo hacer otra combinación Con el X y con el Y Que se teletransporta Es ese Ese es con el golpe De ahí Ese es con el golpe medio Tenemos lo mismo Pero Como una Como una Terminación Puño Puño del colmillo Del lobo bigotes ¿Bigote? Como una evasión Con la Y Y después con la A O con el triángulo Y después con la X Hay que saberlo manejar Al jam Se apuñó el colmillo Del lobo Cola Puño del colmillo Del lobo cola Claro Es como un Como un amague Puño del colmillo De estero Ah Es el más fuerte Claro Muy bueno Puño del colmillo Del lobo Garras Galernas Parar Tras Y el débil El débil Es cortito Bien Es el medio Es un poco más largo Y termina con algo más ¿Verdad? A ver No Es que termine igual Y Con la B Gasta una barra de King Capaz que sea Inbloqueable Por eso gasta una barra de King Después de Kamehameha Después puño del colmillo Del lobo A ver Vamos al lado Después el otro Neopuño del colmillo Del lobo Claro Es como un amague De un combo Después tenemos el Shokidan Muy bueno Puño del colmillo Del lobo Definitivo Muy bueno Me gustó más este que el de Adios Ten El de Adios Ten es como muy sencillo Está bueno que entre Chaos Pero bueno, está ahí Bueno, ya vimos todo Comenzar desafíos de combo Hice el de Goku Y me faltan varios desafíos de combo Bueno, no Me falta uno El último Que no me sale Quiero hacer el desafío de todos los personajes Bueno, este es el básico Con este llegué a Super Saiyajin 2 En el elo El medio Este es un remetido de dragón Y todo Cuatro metros Ligero Ligero medio y pesado Pero marca como Que va haciendo más daño Puño Destello dragón Ligero Bien Cuando yo me Quiero practicar un Un combo Pongo acá Y Pongo pausa Y pongo Que no avance Entonces Lo puedo seguir practicando Porque cada vez que Realizas bien un combo Avanza Ataque ligero Pesado Fuerte Ese está muy bueno Es sencillo Pero también no es fácil Ejecutarlo Bien En pelea Porque acá en el dojo Bueno El otro personaje Está parado O está En la posición Que vos lo pongas Pero en la pelea En pelea real Capaz que no es tan sencillo De apretar eso Tampoco es muy complicado Pero Puño Destello dragón Y terminamos Con un Kamehameha Instantáneo Me salió Me salió Pero Bien Me gustó Me gustó Me encantó Ataque pesado Ataque ligero Todo esto Hay que practicarlo Está buenísimo Entren al dojo Y practiquen Ahí lo hice mal Porque es Abajo V La V La I La de aquí Atrás Encadenarle El combo Y terminar con un Super Kamehameha Vamos de vuelta Acá Es muy bueno Es muy bueno Ese combo Me encanta Este ya es más complicado Creo que es este Que no me sale No lo voy a hacer Para que no se va a ganar Un video Pero ven Que hay combos Que tenés que sentarte Y practicarlo Es el último Creo que te desbloqueé Otro más Bueno Medio plática Tengo que hacerlo Con Super Vegeta Bueno Está bueno Conocer todos Los personajes A mi me faltan Bastante Practiqué con los personajes Que he usado Suscríbanse Denle like Comenten Y bueno Cuídense Bye